Mire, vamos a ver este video que le decía de... Mire, esta señora es la sobrina del observador. Ahí están en el Congreso. Ahí aparece, mire, sí, está quitando el micrófono. Entonces, se ve toda la maniobra. El diputado que está ahí en el micrófono, una diputada, mire, lleva un celular en la mano, lo deja en el atril, lo agarra el celular la señora, esta ratera, sigue interviniendo, y mire, se lo lleva a la bolsa y chingue su madre. ¿Dónde quedó el celular? Se lo chingó. Ahí está. Esta rata, y todavía se lo acomoda, y sigue ahí gritoneando en el atril. Ahí está otra vez. Bueno, pues esta rata es... Ve nomás la diputada Úrsula de... Pues la sobrina de López, en medio de la trifulca, se roba el teléfono del diputado Raúl Luevanos. No lo devolvió hasta después de que le reclamaron y le mostraron el video donde registra la evidencia del robo. Así la sobrina de López Obrador. ¿Cómo ven? No, bueno, pues esto es verdaderamente un tema patológico, ¿no? Es la de López Obrador, una familia de ladrones, criminales, matarifes y demás. ¿Cómo ven? Ahora no vayan a decir que no se les dijo, ¿eh? Ahí están la señora Claudia Sheinbaum, ya saben que es una rata, no vayan a decir que no sabían. El señor Marcelo Ebrard, que es otra rata, ya también saben que no vayan a decir que no sabían. El señor Adán Augusto es otra rata, no vayan a decir que no sabían. O el señor Monreal, que también es otra rata. Digo, todos cojan de la misma pata. ¿O no?